Esto que les estoy mostrando es un alambre de 0.30mm, un alambre de plata. No sé si realmente se puede ver lo finito que es, pero que vean realmente lo delgado que es este alambre. Así que, ¡Hola creadores! Bienvenidos a mi canal, yo soy Lassin, pueden suscribirse desde ya si no están suscritos. Y el modo de este video que se viene un poco diferente es que estamos celebrando los mil suscriptores en el canal. Así que muchas gracias a todos los que vienen siguiéndome semana tras semana que vamos haciendo nuestros proyectos. Así que, bueno, espero que les guste este video sobre el proceso de cómo se hace el alambre de plata, porque la verdad que está súper interesante y es algo complementario a lo que venimos haciendo. Así que, ¡Vamos! Vamos a hacer alambre de plata pura, plata piña, plata granalla o plata mil también se le llama. Es el que ocupo para hacer los tejidos en plata, porque es mucho más maleable que cuando tiene una aleación. ¿Ven? En esta bolsita tengo lo que es la plata pura. Y bueno, lo primero que hacemos es medir. Voy a hacer 10 gramos, entonces pongo en la balanza 10 gramos. Ponemos nuestra plata en un crisol y inmediatamente lo que vamos a hacer es fundir. ¿Ven? Con un soplete mantenemos una llama fuerte para que se empiece a fundir la plata. Acercamos la lingotera para que ésta se caliente porque si no puede saltar. Y una vez que está líquido, vertemos la plata. Cada vez que pasamos por fuego la plata, lo ponemos en decapante. Y ahora empezamos a trefilar. Esta es una trefiladora. Para un lado se abre y para el otro lado se cierran, como les estoy mostrando acá en el video. Y vean el tamaño que es esta barrita. Y vamos a ir avanzando uno por uno todos estos canales. No vamos a llegar hasta el final. Y empezamos a pasar. Vamos a ir pasando y achicando el espacio entre los rodillos. Pasamos por un lado, el otro y cerramos. Yo lo voy a poner en cámara rápida, pero en verdad se pasa más veces. ¿Ven? Y de esta manera se va estirando. Ahora nos vamos a pasar al canal de al lado. Que es un poquito más chiquito. Esto va a ser que se vaya estirando y que se vaya formando nuestro alambre. Ven que al principio queda una parte cuadrada. Este ya está lo bastante duro. Cuando está duro, lo que hacemos es recocer para que se vuelva blando de nuevo. Porque si no, eso hace que la plata después se quiebre. Entonces recocemos hasta que la plata se pone un poco rosada. Es antes de llegar al punto de fundición que hacemos que toda la plata se le dé la temperatura. Esto se llama recocer. ¿Ven que se pone bien rosada? Ahí está recocido. Y una vez que está recocido, lo que hacemos es... Esperamos que se enfríe y decapamos. ¿Ven? Ahora está un poquito más blando que antes. ¿Ven que antes era imposible? Ahora está un poquito más blando. Bastante más blando, solo que grueso. Y seguimos avanzando con los canales. Así que vamos a avanzar el video para que no nos demoremos tanto. Antes solo pudimos avanzar dos, esta vez vamos a poder avanzar unos cuatro. Y ven, miren, acá ya está mucho más largo. Es impresionante como esto se va afinando y estirando. La verdad que es una maravilla. Y como ven, ahora está de nuevo con tensión. Y de nuevo para esto lo que tenemos que hacer es recocer, que se enfríe y decapamos. Ahí lo pasamos de nuevo. Miren que blando que está ahora, ¿ven? Realmente cambia mucho. Y seguimos bajando. Como ven, de la tres filadoras sale cuadrado. Este proceso es más largo por cada canal. Yo lo estoy haciendo, mostrando cómo avanza canalis por canal. Pero más o menos se pasa unas cinco veces por cada uno de los canales. Para que vayan viendo cómo se va estirando y se va afinando. Pero si no, el video nos duraría muchísimo. Si no llegamos hasta el final, más o menos, lo dejamos en un milímetro y algo. Miren cómo se nos va estirando. Está súper largo. Recuerden que empezamos con más o menos cuatro centímetros. Y miren la cantidad de alambre que estamos consiguiendo en este momento. Vean y ahora lo estamos enrollando. Está duro, por si acaso. Está bastante duro. Y lo enrollamos de esta manera. Y como siempre, a recocer. Y ven, aquí está la hilera que vamos a ocupar ahora. Esto, como ven, está en milímetros. Si se han dado cuenta, yo en los videos no hablo de calibres. Hablo en milímetros. Y es porque como yo hago el alambre, estoy acostumbrada a tener estas medidas de milímetros. Este es el 80 milímetros, que es el que es de los que más ocupamos. Ahora vamos a llegar hasta 0.30, por si acaso. Cada vez que empecemos a pasar por la hilera, vamos a hacer esto. Pero yo les voy a mostrar solo esta primera vez, que es limar la punta. Vamos a limar la punta para que pueda entrar más fácil por la hilera. Le sacamos punto. Ven, aquí está la punta. Se nota que está más chico, entonces podemos hacer más fácil por la hilera. Y empezamos, ven, aquí estamos en un milímetro y medio. Aquí empezamos, ven, por este pasa medio suelto. O sea que el alambre todavía debe ser un poquito más chiquito que este. Después, seguidamente lo pasamos por el de un milímetro y cuarenta. Recuerden que este era alambre, era cuadrado. Y lo que hace esto también es empezar a hacer los bordes redondos. A redondear el alambre. Ven, acá estamos en el de 1.30. Ya pasa un poco, acá cuesta que pase un poco más, porque ya se hace un poco más de presión. Y un poco más angosto. Con nuestro alicate vamos a empezar a pasar por la hilera y ayudándonos de nuestra mano. Hacemos fuerza y vamos jalando con el alicate. No tenemos que apretar mucho el alicate para no marcarlo. Ahora el 1.10, ven, este ya me está costando bastante más de 8, ¿vieron? Pero, ahí va. Recuerden que yo el alicate no lo aprieto, simplemente... Afirmo. Porque si se aprieta, quedan marcas. Entonces, el idea es solamente afirmar y jalar. Como ven, miren, y ahora ya no tiene las puntas, ya no tiene ángulos en la punta, ahora se está volviendo como todo redondito. Así que enrollamos y a recocer. Para recocer ya estas medidas más delgadas, yo voy a abrir un poco más la llama del soplete. Es más fácil que se eleve la temperatura al ser más delgado y se nos puede fundir más fácil. Por lo tanto, siempre tenemos que abrir un poco más la llama que antes. Ven que se ve más fuego, pero está menos intenso, menos fuerte. Y de nuevo seguimos estirando el hilo, ¿ven? Vamos a ir en un milímetro. 95, 90, 85 y 80. Ven que cada vez se va haciendo más largo y más delgado. Apuesto que, no sé si ustedes sabían, coméntenme si es que ustedes ya sabían que se hacía así el alambre o si primera vez en su vida que están viendo estos procesos. Y lo recocemos. Ven, ahora yo abro un poco más la llama que la anterior. Tiene menos aire. Hay muchos orfebres que lo pueden hacer directamente con la llama fuerte, pero yo ya siempre lo he hecho así y creo que me funciona. Entonces no me quiero arriesgar a que se me funde. Ya nos vamos a los tamaños más, más delgaditos. ¿Ven? Miren qué largo que está nuestro alambre y cada vez más delgado. Pueden creer que ya estamos en la mitad de un milímetro. Realmente es una maravilla, si piensan. Realmente esto es una maravilla. Yo sé que a ustedes al ver fuego generalmente les da miedo o piensan que esto es difícil y la verdad que no. Como todo, siempre es técnica y es acostumbrarse, perder el miedo. Porque la verdad, yo también, cuando antes de empezar, tenía mucho miedo a lo que iba a ser el mundo de la orfebrería, pero la verdad que es más fácil de lo que parece. Solo que todo es paciencia y disciplina. Nuestro rollito, nuestro alambre cada vez más, más, más y más de grado. Lo cosemos. Vamos con el 0.325 0.35 Llegamos al 0.325 Y la verdad que a esta altura ya se empieza a enredar un poco y pasar por el 0.30 de esta manera se nos va a hacer todo muy difícil. Así que vamos a recocer por última. Vez antes de llegar a nuestro final. Porque si no es muy posible que en el último se nos quiebre. Entonces siempre en el último, para asegurarnos que en el más difícil no se quiebre, vamos a recocer una vez más. Entonces en esta parte, que es el más delgado, directamente voy a ir desenrullando de mi mano por detrás para que no se me enrede nada mientras paso por la hilera. Voy avanzando súper de poquito, de como 10 centímetros voy avanzando. De 10 en 10. No quiero estirar mucho porque si estiro muy lejos, es muy posible que en esta parte se rompa el alambre. Entonces hay que ir con mucho cuidado en esta última. Ven que lo tengo enrollado en mi mano y directamente desenrollo desde ahí. Y la última enrollada. Como ven, miren la cantidad, la cantidad, la cantidad de alambre que está saliendo. Si se acuerdan, antes la barrita era del tamaño de estos cuatro dedos que tengo aquí. Y ahora miren la cantidad de veces que puedo enrollar mi mano. La verdad que es muy largo. Esta vez para el último recocido lo amarramos bien para que no se nos vaya a fundir. Y lo recoseamos. Ahora sí, ahora sí es el último recocido. Miren, este es ya nuestro rollito. Como ven, miren, está súper blando. Ven, miren qué blando que está. Está extra blando. Pero acá atrás mío está la pulidora que es para sacarle brillo. Porque si ven, ahora está opaco. Entonces, desenrollamos. Este es el hilo con el que enrollamos de siempre para recocerlo. Y para meter a la pulidora, que ahora les voy a mostrar qué es lo que tiene adentro. Lo que hacemos es, desenrollamos un buen tanto. Más o menos un metro. Y vamos a desarmarlo un poquito de esta manera. Abrirlo. Vamos a abrirlo para que entre medio de los hilos pasen los pines. Los pines. Para que todo se pueda pulir. Que el pulido le da un poco más de dureza. Y también le saca brillo. Uno puede también tejer con el hilo sin pulir, que es mucho más blando. Y después, al final, pulir la pieza. El proyecto ya terminado. Eso ya depende de lo que quieras hacer y de los gustos de cada persona. Muy bien. Vamos amarrando de esta manera. Para que no se nos enrede todo dentro de la pulidora. Pero lo ponemos así suelto para que haya espacio para que se pueda pulir con los pines que hay acá adentro. Esto es una pulidora magnética que tiene un mecanismo que hace que todo lo que sea imán gire. Y la plata, al no ser imantada, gira hacia el lado contrario. Eso hace que los pines choquen contra el metal y le saque brillo. Como ven, de esta forma metemos... ¿Ven? Acá les voy a mostrar. Estos son los pines que son como unos palitos de imán chiquititos. Entonces, metemos la pulidora y la vamos a poner 20 minutos a pulir. Una vez terminados los 20 minutos, lo que hacemos es sacar. El agua de acá se calienta. Si es más de 20 minutos, realmente sube mucho la temperatura. Ahora no, ahora está medio tibia. Pero cuando son unos 40 minutos, no se puede meter la mano así tan fácil. Y como ven, vean el brillo de esto. Realmente esto queda brillando. ¿Ven la diferencia? Como antes estaba opaco y ahora brilla. Impresionante. Y todavía tiene varios pines entre medio. ¿Ven que ahí están cayendo mientras que se estén mostrando? Que tienen unas cosas grises de por medio oscuras. Esos son los pines que todavía quedan. Pero miren, miren el brillo de este alambre. La verdad que es muy, muy lindo el alambre de plata. Así que bueno, ahora está todo desarmado. Así que tengo que volver a desamarrar. Sacar todos los pines que hay de por medio. Y enrollarlo de nuevo perfecto para que quede listo para usar. Espero que les haya encantado este video. Denle me gusta, compartan y suscríbanse a mi canal si todavía no están suscritos. Muchas gracias a todos los que son parte de este canal desde ya. Somos mil suscriptores, así que estoy súper feliz. Muchas gracias de nuevo. Y bueno, quiero comentarles que yo soy orfebre de profesión para los que no saben. Así que si quieren más videos como este, mostrando los diferentes procesos que abarca. Háganlo saber en los comentarios. Denle me gusta. Y nos vemos la próxima semana. Soy la Sina.